Mira ahora Ahora ¿Fue igual si? No, no se valió, era offside ¿Fue al lugar? Si, pero ahora mira No sé por qué ¿Fue raro? Porque vamos a jugar y vamos para acá Si ¿Fue al lugar offside o no? No ¿Fue al lugar? ¿Fue al lugar? ¿Fue al lugar? Si No, no ¿Fue al lugar? No, no Filma 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 Seguime Filma si Lo puede Si ¿Fue al lugar? Sí ¿La cabeza? Ah Sí ¡Suscríbete!